De lunes a viernes, a las diez de la noche. La noche paranormal. Marcos de Posadas Misiones. Hola Héctor, desde San Ramón de la Nueva Orán. Desde San Juan, te escucho siempre. Prometo que me suscribo y sigan así adelante. La noche paranormal. En duplex con Radio Concepto. El ritual radiofónico de todas las noches. Y desde la medianoche, el bónus paranormal. Por Bebana Radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual. Los pobladores de la República Argentina. Están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas. Y se estrellan contra el pavimento. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados. Y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades. Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio y enviala por WhatsApp. Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram. En arroba Héctor Locutor Ok. Hola, mi nombre es Yamila. Y la historia paranormal que tengo para contar es con mi abuela Sara. Con quien me unía. Un amor. Increíble. Hace 20 años exactamente para estas fechas. Mi abuela ya hacía unos cuantos días que estaba internada. Y comenzaron a pasar cosas raras, extrañas, por lo menos que yo no estaba acostumbrada a ver ni a sentir. En un par de oportunidades, en todo ese periodo que estuvo internada, me tocó cuidarla a mí. Y las cosas extrañas que pasaron fue tres palomas en la ventana, tres palomas blancas. La noche que me quedé a cuidarla, veía como humo negro se metía dentro de las paredes. La noche que lo vi, vi que el humo negro se metía dentro de la pared. Y al segundo pasó una camilla con una persona fallecida. En su momento no le di importancia, después con el tiempo, sí, empecé a ver que era raro. Y un buen día empiezan a pasar las cosas más extrañas de todas. Me quedé dormida y me desperté sobresaltada con un frío de esos fríos que no son normales. Y vi como algo, muy parecido a la parca, le quería besar la frente. Yo me acuerdo haber saltado de la cama donde estaba al lado de ella. Y ella me miró y como que se sonrió. Me quedé mal todo ese día. Y lo más extraño pasó el día antes de que partiera. Estaba mal, muy mal. Así que yo la fui a ver, al otro día la operaban. Y de la nada sacó la mascarilla que tenía, ya tenía oxígeno. Y me habló como si no estuviera mal, como me hablaba siempre, como todos los días. Me miró y me dijo, déjame ir. Yo no estoy acá. La única que me tiene a caso es vos. Te pido que me dejes ir. Por favor. Se volvió a poner la máscara y quedó nuevamente como inconsciente. Eso fue raro, muy raro. Y siempre lo digo, ¿no? Se ve que le hice caso y me volví a casa. Y me acosté a dormir. Y soñé que estábamos las dos en una ambulancia. Y que ella se sacaba el oxígeno y me decía, ahora sí. Qué alivio, ahora sí puedo respirar. Y me despertó el ruido del teléfono, una llamada. Atendió a mi papá. A todo esto quiero aclarar que eran las 5 de la mañana, ¿no? A las 8 la operaban. Y mi papá dijo, bueno, sí, está bien, ya vamos. Y me miró mi viejo y me dijo, tu abuela partió. Y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Y me quedé siempre pensando que se había despedido de esa forma. Y sí, se despidió de esa forma, pero la cosa no termina, dije. Me la sueño siempre. Y siempre me dice dónde está y cómo está. Y la veo y me dice cosas que después pasan. No sé si es la conexión, no sé. Pero yo no me puedo mover de la casa donde vivo, que era donde vivía con ella. Es como que ella está ahí. Y es la única forma que tengo de estar cerca. Porque les puedo jurar que está cerca. Trasnoche Paranormal Así empezamos. Fuerte, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Yamila, por tu historia. Gracias por tu relato. Bienvenidos a una nueva Trasnoche Paranormal. Bienvenidos y bienvenidas al programa original. Estamos en vivo. Súper noche de miércoles, 26 de mayo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche empieza el ritual. Comienza la trasnoche. Estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Nos podés escuchar en internet. Podés descargarte la app totalmente gratis desde App Store o Google Play. Bebana Radio. Somos la radio del gatito de la buena suerte. En Twitter hoy usamos Numeral Trasnoche Paranormal. Si estás ahí ya podés empezar a reportarte. Hola Héctor. Te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Quiero saber todo. Numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Si me querés enviar un video, grabate y mostrame cómo nos escuchás. ¿Por Bebana? ¿Nos estás escuchando por concepto? ¿Estás en vivo en YouTube? Porque también estamos saliendo al aire por mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor. De hecho, te pido, si estás escuchándonos en YouTube, en vivo o grabado, no importa. Abajo, en la caja de comentarios, tenés todas las opciones de suscripción. Para ayudar a Bebana Radio y a la Trasnoche Paranormal a que siga al aire. ¿Te gusta este contenido? Suscribite a Bebana Radio y a la Trasnoche. Pero si estás en YouTube, toca la campanita de notificaciones y también suscríbete a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Sumate. Si querés enviarme un video por WhatsApp, mostrame cómo vivís el ritual esta noche de miércoles o cuando estés escuchando el programa, porque hay mucha gente que nos escucha después en diferido, por Spotify, por YouTube, por Bebana Radio, los suscriptores. Graba igual un video y enviámelo al WhatsApp. Once. Veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Héctor, así te escuchamos. Quiero verte. Hoy van a vivir una noche fuerte porque volvió la trasnoche paranormal original. Con historias en primera persona. Con muchos oyentes. Si vos me querés contar tu historia, graba un audio y mándamelo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Si no te animás a grabar el audio, escribí tu historia y la leo yo. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Hoy hay historia central. Hoy hay historia central estreno. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de... Perseguido por el más allá. En primera persona. Me llamo Marcos. Tengo cincuenta años. Soy de espeleta. Esto pasó hace varios años. En mi juventud. En ese entonces yo era muy inocente. Inexperto en cuanto a relaciones. Un amigo del colegio. Me había recomendado entrar a un chat telefónico. En la década del ochenta. Se usaba mucho. Creí haberla pegado en la primera de cambio. Tuve varias charlas con una chica llamada Isabela. De veinte años. Muy linda. Ojos azules. Con ojeras. Y pelo negro en rulos. Coordinamos para vernos un domingo. Ella era de Wilde. Así que la esperé en la estación Roca. Cuando se bajó no lo podía creer. Me parecía muy loco que una piba tan linda me dé cabida. Estaba vestida con una camperita blanca. Y un jean negro. Como el más tonto le grité su nombre. Evidenciando mi falta de profesionalismo en cuanto a discreción. Esa tarde fuimos a una hamburguesería. Mi plan era ir hasta la plaza. Pero prefirió ir hasta el cementerio de Espeleta. De entrada eso ya me pareció raro. Me contó que estaba alquilando sola. Que estudiaba criminalística. Ella quería ver si ahí en el cementerio estaba un asesino sobre el que había leído. Comenzó a contarme sobre asesinos seriales. Se me hizo un nudo en la panza al enterarme que pudo existir alguien. Como el petiso orejudo. Esta chica tenía una clara obsesión por los psicópatas. Solo un adelanto. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de miércoles. Numeral tras noche paranormal. Quédense tranquilos que no va a terminar la historia con que la chica estaba muerta y la lleva a la campera al cementerio. No, no, no. Esta es una historia real. Un adelanto de nuestra super historia real de hoy. Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. ¿Qué te pareció hasta acá? Solo un adelanto. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Bueno, bueno, bueno. Solo un adelanto. En un ratito la historia completa. ¿Qué te pareció hasta aquí? El adelanto te leo en Twitter. Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Señoras y señores, en este programa, además, vamos a conectarnos con Chile, Santiago. Allí está Marlene Pérez con sueños premonitorios. Además, María José Roballo en vivo desde Quito, Ecuador. Con una historia real sobre los reducidores de cabezas. Pero es una historia real. Además, en este programa hay un video que acabo de subir a mi cuenta de Instagram. A Héctor Locutor. Ok, metete en mi cuenta de Instagram. Una mujer que estaba haciendo una videollamada. Es alertada por el interlocutor preguntándole, che, ¿quién está atrás tuyo? ¿Con quién estás? No, estoy sola en casa. No, no. Se ve alguien que te está observando debajo del marco de la puerta. La mujer cree que le están haciendo una broma. Cuando revisan el vivo, descubren que en el video, efectivamente, atrás de ella había un chico. O por lo menos, la silueta espectral o fantasmagórica de un chico observándola debajo del marco de la puerta. Con el tiempo, descubren que en esa casa había muerto un niño. Y el video es tremendo. Te invito a verlo porque lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Está en mi feed. Entra ahora a arrobahectorlocutorok. Mientras hablo, se escuchan unos ruidos acá rarísimos. Arrobahectorlocutorok. Te invito a ir a Instagram. Mira el video. Etiqueta a tus amigos que sean fanáticos del fenómeno paranormal. Guarda el video. Me ayuda mucho si guardás el video. Para el algoritmo de Instagram, me ayuda. Si guardás el video, si lo comentás, aunque sea con un emoji. Comenta por lo menos con un emoji en el video de Instagram en arrobahectorlocutorok. Me ayuda mucho para el algoritmo. Si lo compartís en tus historias, con el avioncito, la última opción que te parece. Compartí el video en tus historias de Instagram. También lo subí a Twitter en arrobahectorlocutor para que lo veas. Para que lo cites y lo retuitees. Una entidad en video. Pero hay más. Hoy. Azul Birenbaum. En vivo con nosotros. Azul. ¿Estás ahí? Hola, Héctor. Hola, comunidad de Vanera. ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy, muy buen miércoles. Vamos a cortar la semana con un suceso que pasó hace algunos días y que abrió una incógnita que hasta el día de hoy no se puede responder. Fenómeno paranormal o estrategia publicitaria. ¿Qué pasó? Hace muy poquito, las redes sociales, más que nada Twitter y TikTok, se revolucionaron en Latinoamérica porque comenzaron a viralizarse imágenes de seres antropomorfos, es decir, con apariencia humana, lumínica, es decir, con luces, en algunas ciudades. En redes sociales esto se hizo tendencia, muchos usuarios hablaban de que se trató de un fenómeno paranormal y, por supuesto, teorías conspirativas alrededor de esto sobraban. Así que hoy vamos a hablar un poquitito de lo que sucedió. Si quieren seguirme en redes sociales, por supuesto, lo pueden hacer, están invitados, no me ofendo, arroba Azul Biren en Instagram y en Twitter. Te seguimos en vivo, numeral trasnoche paranormal. Ayer, en el programa, en algún momento se mencionó al Tata Caveira. Un oyente nos contó cómo a su amigo lo protegía el Tata Caveira. Bueno, claramente muchos me hicieron notar que el Tata Caveira es una entidad protectora. Pero, ¿quién es verdaderamente el Tata Caveira? Y los invito a todos a ir buscando fotos, a compartir fotos del Tata Caveira en Twitter. Se meten con el hashtag numeral trasnoche paranormal. Hay muchas versiones, historias narradas por entidades en tierra, algunas seguramente escuchaste, otras que vienen de relatos de sacerdotes o libros de autores reconocidos. Pero, vamos a hablar del Tata Caveira, que esta entidad vivió en la tierra como nosotros. Se cree que nació en el año 670 después de Cristo y vivió hasta diciembre del 698. En Egipto, o como dice la propia entidad, en mi tierra sagrada repleta de pirámides, a la vera del gran río. Su nombre era Próculo, de origen romano, llamado así en homenaje al jefe de la guardia romana. De aquella época, Próculo vivía en una aldea y formaba parte de una familia muy humilde. Durante toda su vida, luchó para crecer y acumular riquezas. Principalmente su patrimonio estaba compuesto por cabras, camellos y tierras. En ese tiempo, para tener una mujer, era necesario comprarla a su padre o tutor. Era esta motivación lo que llevó a Próculo a batallar tanto por el crecimiento financiero. Próculo vivió un gran romance con una mujer joven que se crió con él desde su nacimiento. Era una amiga. Su firme propósito de unirse a ella hizo que acumulara tantas riquezas para no correr el riesgo de que el padre de la joven se la vendiera a otro hombre. El destino le depararía un trago muy amargo, ya que su propio hermano, sabiendo la intención de Próculo, la que tenía con relación a la joven, fue autor de una traición muy grave. Justamente cuando Próculo consiguió adquirir más de la mitad de la aldea donde vivían, y estando seguro de que de esa manera nadie podría ofrecer mayor cuantía por la moza, sintió una puñalada por la espalda. Horas antes de que pudiese concretar la compra, su hermano pagó y se transformó en el marido de la chica. Al enterarse de lo que había ocurrido, Próculo quedó muy apenado. Se sentía herido y traicionado por su propio hermano. Su hermano, a pesar de ser más viejo que él, era una persona muy envidiosa y no poseía ni la mitad de las riquezas que Próculo había acumulado. ¿Por qué hablamos de la entidad? Como entidad, el jefe de la falange, Tata Caveira, es muy incomprendido y tiene pocos seguidores que lo denostan. En general es súper querido. Son raros los médiums que lo incorporan, porque tiene fama de bravo y quiquilloso. Sin embargo, muchos médiums incorporan el jus de su falange. Tata es bromista y alegre, pero al mismo tiempo serio y rígido. Cuando dice alguna cosa lo hace con firmeza y nunca se muestra dubitativo. Tiene un temperamento inconstante, dado que a veces se presenta alegre, otras calmo y otras apresurado. Más allá de todo, Tata Caveira es muy amigo de lo leal, llegando a veces a ser un poco celoso. La fidelidad es una de sus características más destacadas. Por eso mismo es que no perdona la traición y valoriza mucho el afecto verdadero. Tata considera que la peor de las traiciones es la traición de un amigo. Tata es, muchas veces, criticado por su personalidad, pero son pocas las personas que tienen la oportunidad de conocer a fondo a esta entidad, el Tata Caveira. Te invito a compartir fotos de él en Twitter, numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. El Tata Caveira. En la trasnoche. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Hola, soy Cristian, trabajo en Uber de noche y te quería contar tres cositas que me pasaron, no hace mucho, hace un par de meses nomás. La primera iba por ruta 4 pasando por abajo del túnel de la avenida Roca que va hacia el lado de Burlingam. Lloviendo, lloviendo, llovía mucho, adelante mío iba un camión, llevaba materiales de construcción, ladrillos huecos. Yo iba atrás, pero no muy distante de él, un par de metros, y de repente veo que frena de golpe. Bueno, yo por inercia, freno también, y veo pasar un nene en pantalón corto, sin remera, pelito medio largo y descalzo. Caminando por el medio de la avenida Marque, ¿no? Como se llama la avenida, la ruta 4. Cuando llega el pastizal que hay a unos costados, desaparece, y veo que el camión arranca de golpe y se va, y atrás voy yo también, ¿viste? Acelero y me voy atrás de él. Pero como yo no soy muy creyente de esas cosas, nunca lo fui, trato de buscarle una lógica, ¿no? Algo que no sea, digamos, de lo paranormal. Bueno, la segunda fue en Pablo Podestá, llamaron, pidieron un auto. Cuando voy llegando al lugar, al sitio del usuario, veo a un hombre mayor con ropa de trabajo azul, ¿no? Parado sobre el cordón de la vereda. Bueno, voy llegando, freno, le dejo freno justo para que suba por la puerta trasera. Por el espejo retrovisor veo la mano que va a abrir la puerta. Yo adelanto el viaje, pongo inicio, pero nunca abrió la puerta ni nada, ¿no? Entonces yo me bajé, miré para todo lado y no había nadie. Cuando subo al auto, el viaje ya estaba cancelado. Pero nunca lo vi irse ni nada, sino vi que iba a abrir la puerta. La última, que fue hace pocas semanas, en San Martín, en un boliche muy conocido. Yo pasaba, no frené por ahí, iba para el lado de Villa Maipú. Paso y, bueno, eran como las 3 de la mañana, más o menos. Siento que había alguien atrás mío. Cuando miro por el retrovisor veo a un chico, un adolescente de alrededor de 16 años, como mucho 17, sentado en la parte del acompañante de atrás, agarrado a la cabecera. Me asustó, pero no mucho, ¿no? Como te digo, no soy muy creyente. Pero mirando para la ventanilla de atrás mío, para el lado de afuera, en todo momento nunca me miró ni nada, pero fue algo muy patente, muy, muy... Le vi la cara, rulos, le vi la mano, abrazando al calzal del asiento. Y habrá durado... 10, 15 minutos, más no. Y... Y bueno, eso fue todo. Hasta luego y muy bueno el programa. Gracias, buenísima tu historia, amiguito. Numeral tras noche paranormal. Numeral tras noche paranormal. Estamos en vivo noche de miércoles. Frío en la ciudad de Buenos Aires. Se vienen las historias reales. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo al 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Me ayudás mucho si te suscribís a Bebana Radio. Soy un medio independiente, somos independientes. Con 100 pesos por mes nos ayudás, además de ser parte de este club, de esta membresía, a poder seguir al aire. ¿Te gusta la trasnoche? Volvió la trasnoche original. Entra ahora a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Pueden tomar también el link de 5 meses de suscripción. Mandame un WhatsApp. Héctor, quiero el link de los 5 meses al 11, 27, 84, 107, 3. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hablando de casas embrujadas. Hace unos años, mis primas empezaron a tener experiencias paranormales en su casa. Teníamos fotos en las que salían rostros. Siempre más de tres. En los últimos días, ellas hicieron un video y se escuchaba clarito a un hombre susurrar, esta es mi casa. Ellas me lo enviaron y me pidieron venir a dormir a mi casa ya que las molestaban muchísimo. A una la insultaban en el oído mientras dormía. Yo tuve experiencias en esa casa, me caminaron al borde del colchón. Después de todo eso, fue una señora a curar la casa y pidió que corramos todas las fotos y videos. También, en el entretecho, se encontró una camiseta blanca. Nos dijo que la camiseta estaba trabajada. Ella la quemó. Estuvo una hora en el fuego y jamás se quemó del todo. Solo quedó negra. Ella se la llevó y dijo que la iba a tirar. Desconozco qué pasó con la remera, pero mi familia se fue de la casa a los meses, porque era imposible habitarla. Lo que dijo la señora fue que el mal que se había hecho en esa casa iba a volver al que lo hizo. A la semana, murió el ex dueño. Pudo haber sido coincidencia, sí, pero fue un flash. De ahí nunca más me pasó nada, hasta hace unos días que escucho a una nena que pasa corriendo por la puerta de mi casa riéndose. Cuando salgo no hay nadie. Y un día escuché que me gritaron, Mami, yo tengo una nena, pensé que era ella, pero mi nena no estaba. Mi nombre es Micaela. Saludos desde las eras, Santa Cruz. Me quiero suscribir. Bueno, Mica, www.bevanaradio.com barra. Me quiero suscribir. Hablando de psicofonías. Ustedes saben que el fenómeno de las psicofonías es la interrupción de voces del más allá en este plano, sobre todo en dispositivos electrónicos relacionados al sonido. Un teléfono, pero ahora, ya en estos años con la nueva tecnología, en los audios de WhatsApp también puede interferir una psicofonía ahí. Escuchen este audio, que nos hace llegar un oyente, donde dice que se interrumpió el mensaje y se grabó este extraño sonido. Saquen sus conclusiones. Te va a poner la piel de gallina. ¿Qué pasa si la otra? Estoy escuchando a nosotros, y hasta ahí te mandé uno. Escúchame. No sale, sale todo. No sé si es lo que te contiene. ¿Qué pasa si la otra? 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 Da escalofrío, ¿no? Es un audio real, un audio de WhatsApp real, una psicofonía en tiempo real. Fuerte, ¿no? ¿Piel de gallina? Estamos en vivo. Volvió la trasnoche paranormal. Clima original. Numeral trasnoche paranormal. ¿Llegaste a escuchar algo, a entender algo de esta psicofonía en el audio de WhatsApp? Contámelo en un audio, vos, al 11. Ojalá que no haya una psicofonía en tu audio de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Te leo en Twitter. Numeral trasnoche paranormal. Una vez más, dale. �� escuchando nuestro audio. Ahí tiene�aching 1. Escúchame. No sale todo. No lo sozco es, lo que tú l Mahacid seeds. Tú te leo a la国 casa y lo hay. No lo sozco es, no sin sostener el audio de YouTube. Cuidado porque puede serte avivio hip hop. Cuando te se cuchbren, Me intento cargar a vuenecashui, en el audio de YouTube. en el audio de YouTube. Cuidado porque puedes ver хотя una policía Michael. No lo sozco es lo que quiere. Cuidado porque puede ser de la embryos que smoking Lo sozco es lo que funciona. Volvió la trasnoche paranormal original y como me los imagino y ya casi que los estoy viendo, juntos en familia, en estos días de confinamiento, juntos en el trabajo escuchándonos, quiero que me mandes un video mostrándome cómo vivís este ritual. Si nos estás escuchando por Radio Concepto 95.5, por alguna de sus repetidoras, si nos estás escuchando en Bebana Radio, en la app de Bebana, o si nos estás escuchando en vivo en YouTube, quiero que me envíes un video al 11-27-84-107-3. Héctor, así vivimos el ritual con vos. 11-27-84-107-3. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Héctor Rossi está en Concepto 95.5. La noche paranormal. La noche paranormal. Y el video de Madrid. En Concepto 95.5. Mándanos un video al coche. La historia es real. Por Bebana Radio. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com BebanaRadio.com Porque ahora, tu celo es la radio. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-107-3. O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor, hola Azul. ¿Cómo están? Hace mucho que yo los escucho. Cuando estabas en la pop, Héctor. Así que nada. Y hace un año que me enteré que estabas por esta aplicación Bebana. Nunca había contado nada ni nada. Pero bueno, cuento algo que me pasó hace bastante igual. Mucho antes de la radio que vos... Del programa que hicieras en la pop y ahora acá. Pero bueno, hoy dije y la voy a contar. Bueno, es así. Nosotros con mi viejo, mi familia, tenemos familiares en San Luis. Y somos de vacacionar mucho allá. Pero un día hicimos un viaje por un problema familiar que tuvimos. Y fuimos los dos solos. Llegando... Llegando a lo que es a San Luis. Nosotros en realidad no vamos a lo que es centro-centro de San Luis. Vamos a un pueblo que se llama Nogolí. Que es mucho más tranquilo de lo que es San Luis. Bueno, era más o menos la una de la madrugada. Mi viejo iba medio dormido. Yo iba manejando. Y... Iriamos por la ruta 195, si no me equivoco. Creo que es esa. Ya estábamos muy cerca del pueblo. De repente veo... Que estamos solos completamente en la ruta. Y yo soy de espejear mucho los espejos y miro el espejo. Veo detrás mío que viene una luz. Pareciera una moto, si uno lo ve. Desde el espejo. Y bajo la velocidad para que me pase porque la verdad que me molestaba la luz. De 90 bajé a 80. De 80 a 70. Y de 70 a 100. Y la luz siempre seguía en el mismo lugar. Siempre. Era como la luz de un farol. Así. Vendría, no sé, unos... Cinco autos atrás. Siete autos atrás. Bueno. Le comento a mi viejo. Le digo, mirá esa luz que viene allá atrás. Le digo, ¿no te parece rara? Le digo... Sí, rara, me dice. Parece una moto. Una luz media rara, me dice. Y distrayéndonos con la luz, con la luz, me dice... Uy, te pasaste. Tenía que agarrar otra ruta a mi... A mi derecha. La cual es un tramo corto y nos saca directo al pueblo. Este... Cuando... Estoy pegando la vuelta NU. Pego la vuelta NU. No estaba más esa luz. Le digo, mirá papá, no está más la luz. Qué raro. Bueno. Tomamos la ruta. Que va directo al pueblo. Aclaro que todo esto es pastizal. ¿Sí? Todo alrededor de la ruta hay pastizal. No hay entradas de tranqueras ni nada. Por lo general había entradas de tranqueras. Pero acá no había nada. Lo mismo en este tramo corto hacia el pueblo. Es todo pastizal alto. Bueno. Cuando me quiero dar cuenta, más o menos, qué sé yo. ¿Mitad de camino? Otra vez. Vuelvo a ver esa luz en el espejo. Le digo a mi viejo, mira, ahí está otra vez. Le digo. ¿Misí de dónde salió? La verdad que no sé. Bueno, no sé. Estaremos cansados. Que pin, que pam. La dejo de mirar. Cuando llegamos a la entrada del pueblo, miro otra vez el espejo. No estaba más. La verdad que es algo que siempre me dejó pensando. Yo no soy creyente de estas cosas ni nada. Pero bueno, me gusta escuchar muchas historias. Y allá en el campo también he escuchado mucho. Y me gusta escuchar mucho a la gente mayor que me cuentan cosas. Pero bueno, a mí nunca me había pasado nada. Pero que vos no... Bueno, escucharon el ruido, ¿no? Dije, vos podés no creer y se escuchó un ruido en la puerta. Vos podés no creer. Sin embargo, el fenómeno paranormal ocurre igual. No lo define tu creencia o tu fe. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Noche de miércoles, 26 de mayo. Usamos en Twitter numeral trasnocheparanormal. Hay un video en mi cuenta de Instagram. En arrobahectorlocutorok. Lo dejé colgado en el feed, búsquenlo. Es un... Una mujer que está teniendo una videollamada. Y de fondo se ve algo. Una entidad. Algunos dicen que era un chico que había fallecido en esa casa. Lo cierto es que se ve claramente y de manera nítida la silueta de alguien que la observa por la espalda. A sus espaldas. El material está en mi cuenta de Instagram. Seguime en Instagram. Arrobahectorlocutorok. Si estás escuchándonos por Radio Concepto 95.5 Seguime en Instagram. Arrobahectorlocutorok. Arrobahectorlocutorok. Dejame un comentario en ese video. Guardá el video. Compartil en tus historias de Instagram. Y etiquetás a amigos o amigas que sean fan del fenómeno paranormal. Está Emilia en vivo con nosotros para charlar. Hola Emilia, ¿cómo te va? Emilia. Hola Emilia, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bienvenida Emilia, gracias por esperarme. Y sé que tenés una historia para narrarnos, para contarnos. Sí, si bien yo, bueno, tu programa lo sigo desde hace un montón. Ya estuve, conté esta historia que la llamó El Muerto en Mí. ¿El Muerto en Mí? Sí, ¿no te suena? No me suena, pero contala, contala, la escuchamos. La voy a volver a contar. Yo más o menos en el año 2019, estaba estudiando mi profesión como masajista profesional. Este, y mi profesor, nosotros tocamos todo el tema de anatomía, ¿sí? Tenemos que conocer bien el tema de los huesos y demás cosas. A mí se me dio por ir a un cementerio de Buenos Aires, que no voy a nombrar. Este, y bueno, de curiosa, fui y, este, en vez de ir a pedir huesos así en la, en el depósito, hice la fácil, la agarré y saqué de nichos, huesos humanos. ¿Qué pasó? Saqué todo tipo de huesos. ¿Qué pasó con eso? A todo esto me lo llevé a casa. De casa al día siguiente me lo llevé a donde yo estudié, perdón, donde yo estudiaba, en Villa Ballester. Y bueno, bien, los estudiábamos todos. Mi profesor hizo como una defumación. Perdóname, tu profesión, tu profesor, perdóname, pero no entendí qué hizo tu profesor. ¿Qué es lo que hizo tu profesor? ¿Défumó? Digamos, como que tiró como incienso y... Ah, ok, bien, perdón, no había escuchado bien la palabra. Adelante. Ah, sí, 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 porque si no hay cosas que... Bueno, yo realicé esos huesos al cementerio otra vez, a escondidas todo, porque si me veían los de seguridad este... ¿Qué pasó? A consecuencia de todo eso que yo hice, de llevarme huesos humanos, me pegué un bicho. Me pegué... A todo esto, bueno, yo, por mi religión, había una amiga mía que me decía... El líder espiritual me decía, ¿tenés un bicho? Y yo, como que lo ignoraba, o sea, lo ignoraba todo, o sea... Ah, bueno, no sé, entonces me decían, ¿tenés un bicho? Y, bueno, surgió una noche que salimos con mi amiga y la hija de mi amiga, y la hija de mi amiga me saluda, en ese entonces, cuando no era... Nos saludamos lo más normal. Claro, antes de la pandemia. Este, claro, esto fue en el 2018, o sea... Me saludó, y al día siguiente de que habíamos hecho esta salida entre nosotras, me manda mensaje en WhatsApp y me dice, Emi, ¿tenés un bicho? Uy, Dios. Sí, ya sé, o sea, ya me lo dijeron. Claro. Ya me lo dijeron, no, 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 pero esto se hizo ver. ¿Cómo? Le digo, se hizo notar. Yo lo vi. ¿Cómo que lo viste? No, no, no entiendo, ¿qué, qué? Es un bicho. Sí, pero, ¿qué, qué? Tenés un muerto con vos. Cuando dijo eso, me quedé helada. Te la regalo, te dicen, ¿tenés un muerto con vos? Me imagino la situación de desesperación, de miedo, de temor y, bueno, sácamelo, ¿no? Me imagino lo primero que te salió es, sácame esto. Bueno, Emilia. ¿Estás ahí? Emilia. La perdimos a Emilia justo cuando narraba lo del muerto. Esto no puede ser casualidad, eh, quiero decirles, eh. Esto no puede ser casualidad. Emilia, ¿estás ahí? En el momento en el que yo remarqué la frase, tenés un muerto pegado y ella nos estaba contando, se frizó la comunicación. Emilia volvió, se fue, se cortó directamente. Bueno, muy extraño, eh. ¿Ustedes creen en los fenómenos paranormales? Bueno, si no creen, tienen que empezar a creer. Se darán cuenta que estas cosas pasan. Nos quedamos con el final de la historia. Si después la podemos reconectar, volveremos con Emilia a escucharla en vivo. Dios. Está Dani en vivo también en la trasnoche. Dani, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Hola, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenida. Gracias por esperarnos. Bueno, fuiste testigo vos también de que se cortó justo cuando dijo Emilia lo del muerto. Sí, impresionante. Totalmente. Sí, sí. Dios. Bueno, bienvenida. Sé que vos tenés varias historias. Te escuchamos. Bueno, esta que te voy a contar ahora me pasó hace ya varios años, año 2005. Yo te las mandé por mail, pero mandé solo una parte. La historia es la siguiente. Es en primera persona, me pasó a mí. Y, bueno, hay un testigo que era, bueno, mi pareja de aquel momento. El tema fue que, bueno, estábamos con mi pareja, en un lugar, nos estábamos despertando, y yo veo que él se queda con la mirada como perdida, como tildado. Le digo, ¿qué te pasa? Era la mañana. No, nada, nada. Bueno. Enseguida yo me acerco a él, intento darle un beso, y él, con mucha delicadeza, mucha suavidad, me corre. Y yo, ¿viste?, pienso, qué extraño. Bueno, otra vez yo intento acercarme a él, y otra vez me corre. Entonces él me abraza, me sienta sobre su regazo, digamos, y me empieza a hablar. Pero sus ojos eran otros ojos. Ya no era su mirada. Su mirada se había transformado completamente. Me comienza a hablar, y me empieza a decir, ¿qué era, de qué estás? Estoy muy orgulloso de vos. Vos no tenés que estar triste, porque todo lo que vos sentís, yo lo siento también. Y a mí me hace mal. Bueno, me empieza a hablar varias cosas. Bueno, yo al instante entendí que me estaba hablando mi papá, porque mirá, la mirada de mi papá. O sea, la mirada de esta persona se había transformado en la mirada de mi viejo, que había fallecido en el año 98. Estamos hablando que esto sucede en el 2005. Bueno, todo este suceso duró aproximadamente media hora, 40 minutos. Cuando termina, yo obviamente no podía hablar, no podía parar de llorar. Cuando termina, esta persona me dice qué pasó, porque no podía recordar bien lo que había sucedido. Y se pone a llorar. Él se pone a llorar. Y le digo, y bueno, y ahí me comenta que él lo que había visto, y por el motivo que él se había quedado atilado mirando hacia un lugar, era porque había visto a mi papá. Él no lo había conocido a mi papá personalmente, y a través de fotos. Entonces, bueno, el primero lo que le sucedió fue ver a mi papá, y después es como que él hizo como de media unidad. Claro, tu viejo te habló a través de él, digamos, tu viejo habló a través de él. Y lo más importante de todo es que mientras mi papá me hablaba a través de él, tenía su mano sobre mi parte, digamos, sobre mi parte de los ovarios, digamos, ¿no? Todo el tiempo tenía la mano y me acariciaba esa parte muy suavemente, como si hiciera una imposición de manos. Bueno, ¿por qué remarco esto? Porque unos meses después, yo me descompongo en el trabajo, pensaban que era una apendicitis, no sabían qué tenía, bueno, cuestión que lo que tengo, lo que tuve en ese momento fue un quiste de ovario, que yo no sabía que él lo tenía y que estaba a punto de explotar. Me operaron de urgencia, estuve muy, muy mal, estuve a punto de morirme porque se me hizo una infección, bueno, una mala praxis, un desastre. El tema es que, bueno, después de mucho tiempo fui encontrando respuestas sin buscarlas y lo que me han dicho gente muy conectada con lo espiritual es que mi papá se manifestó para curarme. Porque probablemente eso que yo tenía hubiese sido peor y bueno, esa es la historia. Terrible la historia. Pero fue muy loco y yo con esa pareja estuve cuatro años yo con esa pareja y vos sabés que en esos cuatro años era como que esto no lo podíamos hablar entre nosotros porque fue tan fuerte la experiencia que a él también le costaba, o sea, fue muy, muy loco lo que pasó. Así que, bueno, súper fuerte. Súper fuerte, gracias. Bueno, lo bueno es que lo que yo quiero transmitir con esta historia, que tal vez muchos no la crean, es que hay otra cosa, que no se termina nuestra existencia acá, que somos energía, que somos esencia y que siguen estando, siguen estando y saben todo, ellos saben todo. Y bueno, me ha pasado también otras experiencias con mi mamá que también falleció. Así que, bueno, si alguien está pasando por una situación que perdió un ser querido, que sepa que están en otro plano, pero están. Antes de despedirte, antes de despedirte, me dijiste que con tu mamá también te pasó algo. Titulame por lo menos y otro día me contás la historia con tu vieja, pero con tu mamá, ¿qué es lo que te pasó? Es muy cortito. A ver, contámelo. Si querés te lo comento, es muy cortito. Bueno, mi mamá falleció de un cáncer de mama y, bueno, yo tuve, por mi edad, tuve que empezar con los controles un poquito antes y en el primer control que me hice, estaba muy asustada. Y mientras estaba desvistiéndome para que me hagan el estudio, siento la voz, pero no fue en mi mente. Yo sentí la voz de mi mamá que me dijo, tranquila, mamita, pero acá lo sentí en el oído, sentí el aliento, o sea, no me lo imaginé en mi mente. Aparte, no estaba pensando en mi mamá, la verdad que no estaba pensando en nada, solamente estaba asustada y fue clarísima la voz de ella diciéndome eso. Bueno, está cortita, pero por eso digo que están todo el tiempo. Impactante. Gracias, Dani, por estar con nosotros, contando tus historias y por estar siempre en Twitter. Gracias a vos. Gracias a vos. Te mando un beso. Gracias. Te queremos, Héctor, te bancamos. Yo también. Gracias, gracias por el aguante. Volvió Emilia. A ver si estás, Emilia, para terminar tu historia. Emilia, ¿estás por ahí? Sí. Hola, hola. Bueno, hola. Perdóname, pero justo en el momento en el que vos estabas relatando que se te había pegado un muerto, se cortó la comunicación. ¡Pum! Justo en ese momento. Malte de internet. Dios, contame cómo terminó tu historia. Bueno, terminó que en un lugar donde yo iba, me lo sacaron y bueno, seguí mi vida normal. O sea, me dijeron que no, cuando yo lo tenía, que no me ponga mal, que me ponga nerviosa, no más usted, ni nada, porque si no eso, los miedos y demás alimenta eso. Claro, crece. Y las cosas negativas va alimentando. Entonces, me lo sacaron. Cuando vi a otro líder espiritual, le pregunté, ¿usted ve algo? No. Este, ¿estás seguro? No, no veo nada. Listo. Me quedé tranquila. Dios. Ya no está. Te hago la última pregunta. ¿Cómo sacaron el muerto de vos? No sé si, claro, capaz vos no tenés idea cómo fue el ritual, pero ¿qué es lo que hicieron con vos o qué tuviste que hacer vos? Mirá, te comento, yo soy umbanda y bueno... Perdóname, te voy a hacer esta repregunta porque viste que está muy, ya lo estuvimos hablando en estos días, está muy estigmatizada la religión umbanda, como si fuera algo negativo y la verdad que es de ignorante pensar eso, porque nada que ver, como todo el mundo hay gente buena y gente mala, ¿no? La verdad es que, sí, a mí me duele. Yo te voy a decir una, ser sincera, yo años antes, eran como seis años atrás, yo profesaba otra religión y yo también los veía, los umbandas, como algo muy malo y, digamos, los juzgué y los juzgué mal y me equivoqué. Porque hablamos por hablar sin conocer la verdad de qué es lo que hacen y demás. Entonces, es como que hoy en día yo soy umbanda y me siento discriminada yo. Claro. Pero, lamentablemente, o sea, no es mala la religión, es mala la gente. Claro. Como todo el mundo, escúchame, con ese criterio, un cura pedófilo es entonces que el catolicismo es pedófilo. Cura, pastor, rabino, lo que sea. Exacto. O sea, hay gente danina más allá de la religión que profese. Eso está claro. Cualquier, claro. Y el que lo quiera discutir, acá no va a encontrar nadie para discutir. Digo, porque hay muchos que, no son muchos, pero cada tanto me escribe alguien en privado insultándome porque, claro, este programa es abierto a todo público. Este programa es verdaderamente abierto. Acá no juzgamos a nadie y eso no les gusta a algunos. No les gusta que nos juzguen. Necesitan que juzguemos para llevar la cosecha para su lado, ¿no? Entonces yo acá no voy a juzgar nunca a nadie. Todo lo contrario. Tienen toda la posibilidad de contar sus historias. Bueno, te preguntaba, ¿cómo hicieron entonces? ¿Cómo fue el ritual? No, yo solamente giré. ¿Y sentiste algo? Solo giré y... sí. Sí, 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 sí. Pero después me sentí más aliviada, tranquila. Claro. Che, Emilia, gracias por compartirnos tu relato hoy. Te mando un beso grande. Creo que se volvió a cortar. Estaba complicada la conexión con Emilia en vivo. Quédense con nosotros. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Hoy usamos Numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Si querés suscribirte a Bebana Radio, te habrás dado cuenta que volvió la trasnoche. Que volvió la trasnoche original. Volvió la trasnoche que a vos te gusta. Esta trasnoche que está llena de historias. Volvieron las historias en primera persona. Por eso te invito a varias cosas. Primero, si te gusta este contenido, suscribite para ayudarme a seguir haciéndolo. A seguir generando el programa. Cuando te suscribís a Bebana, recibís una clave por correo electrónico. Con esa clave podés escuchar todos los programas grabados. Podés descargarte los programas viejos. Podés escucharnos en cualquier horario. Somos como Netflix, pero de la radio. Cuando te suscribís a Bebana, podés escucharnos descargarte los programas en MP3. Y además me ayudás a seguir sosteniendo el programa y la radio. 100 pesos por mes. Volvió la trasnoche, volvió a suscribirte que ahora son 100 mangos por mes. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir Entrás ahí a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir O me envías un WhatsApp, Héctor, quiero ayudarte, quiero suscribirme a Bebana al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Los que quieran tomar el link de los 5 meses, me ayudan más todavía. Héctor, quiero el link de los 5 meses. Escribime al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Y por último, podés comprar tu rifa Bebanera. Vamos a sortear la quinta máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. Esto será el lunes 28 de junio. Un mes y dos días. Para comprar tu rifa Bebanera y ayudar a la radio y llevarte el arcade que sale 120 lucas. Mirá en mi Twitter, en arroba Héctor Locutor, que hay un videíto del arcade. Comprá tu rifa Bebanera, mandame un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa Bebanera al 11-27-84-107-3 Si estás escuchándonos en vivo ahora en YouTube, lo que te pido es, debajo en la caja de descripción, tenés todos los links para suscribirte, ayudarnos con lo que puedas, elegí tu opción. Me ayudás mucho si te suscribís a mi canal de YouTube, si tocas la campanita, para activar las notificaciones. Quédense con nosotros. Hay más historias hasta la medianoche. Es muy fuerte el audio, Héctor. Muy fuerte. Y encima se escuchan otras personas, aparte de que él le pregunta a alguien que está al lado, pero se escuchan otras personas también. Muy fuerte, la verdad, que me hizo dar piel de gallina. El oyente se refiere al audio que ayer poníamos al aire, la psicofonía del hombre fallecido, que le dice a su hija, estoy bien. Si te lo perdiste, anda a buscar el programa de ayer a Héctor Locutor, mi canal de YouTube, o a Spotify. O suscríbete a Bebana y lo escuchás. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Hola querido Héctor, me llamo Benjamín Nieva, soy de acá de Tucumán. Te venía a contar, digamos, la historia que sucedió a mi viejo cuando era pequeño. Él andaba con sus amigos por un lugar cercano de acá de Montero. Era habitual en esa época jugar con la onda, matar animales, comerlos. Y él, bueno, la primera vez que se topa con esta situación ha sido que encuentra, ondeando ahí, matando a los animales, encuentra una persona que le dice que se retienen del lugar cerca de una finca. Cuando ellos se van al tiempo, encuentran, viene otra persona, le dice que vuelvan a ese lugar. Encuentran todo cambiado, con fincas, con todo lo demás. Entonces, ahí es donde él se topa con el encuentro del perro familiar, que él está comentándote ahí en la historia. La verdad que acá era algo muy, este... Es una leyenda muy autóctona de nuestro lugar, de nuestra cultura. Así que está buena, te la comparto ahí a la historia que te manda él. Gracias. La historia que manda el oyente es muy tierno, porque es un hombre grande. El hijo me mostró las capturas de pantalla. Este hombre, para narrar la historia, se la escribió a máquina de escribir. Después les voy a subir a Twitter, a mi cuenta, arroba Héctor Locutor, las capturas. Este hombre grande se sentó con su máquina de escribir, redactó la historia y después la leyó. Ustedes lo van a escuchar ahora al aire, con esta historia en primera persona. Vale por ser el hombre que vivió la experiencia. No está contando una leyenda ni una película, está contando algo que vivió. Y vale también, por el amor que le puso al programa, de escribir la carta, su relato, a máquina de escribir, y después leerla. Cuando escuchen el audio se van a dar cuenta que él está leyendo. Pero sepan que es un hombre grande, que le está poniendo toda la onda, para que tengamos la historia en Trasnoche Paranormal. Antes de esa historia, quiero saludar a Ana. Ana, Ana, ¿estás en vivo? ¿Estás por ahí? Ana. Ana, no te escucho, eh. A ver ahora, Ana. Ana, ¿estás por ahí? Creo que estamos con un inconveniente o tenés el micrófono cerrado, Ana, eh. A ver, esto es en vivo. Usamos numeral Trasnoche Paranormal. Numeral Trasnoche Paranormal. Váncame, Ana, vamos a hacer una cosa. Quédense con nosotros. Vuelvo en un minuto y seguimos en vivo hasta las 12. No se, no se vayan. La noche paranormal. El ritual radiofónico de todas las noches. Esto, Rosy, está en Concepto 95.5. La noche paranormal. Por Bebana Radio. Qué hermoso que es reencontrarnos nuevamente al aire de la Trasnoche Paranormal. Por acá, por Bebana Radio, por Concepto 95.5. Recuerden que estamos en Twitter con el hashtag Trasnoche Paranormal. En esta jornada de miércoles, miércoles 26 de mayo del 2021, hace un ratito nomás les había comentado y les había puesto entre signos de interrogación el título de la noticia que venía a compartirles esta semana. Fenómeno paranormal o estrategia publicitaria. Y es porque todavía no ha sido respondida. Hace unos días se hicieron tendencia en redes sociales varias imágenes de dos, vamos a llamar, criaturas lumínicas que aparecieron en varias ciudades latinoamericanas. Por supuesto, no se sabe muy bien de dónde provienen. No, hay más preguntas que respuestas. Esto seguro. Pero muchos usuarios y usuarias de Twitter y de TikTok aseguran que estos dos entes de luz vienen de una manera quizá más poética o más ligado a la ciencia ficción a recordarnos que no estamos solos en el universo. Mientras que hay otras personas muchísimo más escépticas que refutan esta teoría y aseguran que seguramente se trata de una campaña de publicidad. La verdad es que por ahora la balanza no se inclinó hacia ninguno de los dos lados. Estas imágenes empezaron a compartirse en TikTok y ahí se crearon varias teorías conspirativas y varias hipótesis. Hasta el momento se desconoce por completo de dónde salieron o qué cosas son. Pero una de las teorías más difundidas y la que más resonó fue la de la tiktoker colombiana Scar DM. Ella sostiene que se trata de los santos justo y pastor que también son conocidos y son llamados como los santos niños que pertenecen a la iconografía católico cristiana. La historia es algo así, son unos niños de entre 7 y 9 años que fueron asesinados en el año 304 por los romanos en la ciudad de Alcalá de Henares en España. En todas estas persecuciones que hacían los romanos a los cristianos. De hecho, estos niños, los santos niños, son los patrones de Alcalá de Henares. Y después de su asesinato, la iglesia los canonizó. Al parecer son dos personajes que, según la mitología, estarían anunciando el fin de una etapa importante en la vida de los seres humanos. Un dato de color que no recordaba, pero lo encontré, es que en la película de Alejandro Amenábar, Los Otros, que es una paréntesis, un peliculón si les gusta el cine en suspenso, la madre, que es Grace Stewart, que la interpreta magníficamente Nicole Kidman, usa a la figura de los santos niños para inculcar a sus hijos que es mejor dejarse matar que renunciar al cristianismo. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, que es este fenómeno que se empezó a viralizar a través de las redes sociales, nadie sabe por qué pasó esto, nadie sabe de dónde salió, nadie sabe de qué se trata, nadie salió a dar explicaciones jamás. El llamado de muchos, sí, es que quienes están compartiendo esta información y quienes la difunden y la hacen circular, traten de mantener un poquito la calma, así se evita caer en fake news o en teorías conspirativas, y que se trate de evitar una histeria colectiva. Pero la verdad es que viendo las imágenes, era un contenido que se iba a viralizar, a ver, es una mezcla sin fin de teorías de terror paranormal y hasta supuestas visitas extraterrestres. Esto se viralizó muy rápidamente por internet, prendió al toque y fue trending topic en muchísimos países. Por supuesto, también está la hipótesis de que se trató de una estrategia publicitaria. ¿Por qué? Porque ocurrió un fenómeno similar hace no mucho tiempo en Bucaramanga, en Colombia, el pasado 29 de diciembre del 2020, cuando el cielo nocturno de la ciudad se había llenado de luces de colores muy brillantes que hacían movimientos rápidos, iban de un lado para el otro, formaban figuras extrañas. Y claro, los ciudadanos se empezaron a asustar muchísimo por lo que estaban viendo, por lo que estaba sucediendo, y empezaron a grabar el momento asegurando que eran ovnis que visitaban la ciudad. Lo que pasó es que poquito rato después, se reveló que todo en realidad se trataba de un show multicolor, sin pólvora, con el fin de, en principio, animar a los habitantes de Colombia por toda la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19, subir un poquito el ánimo, y además incentivarlos a que pasen una fiesta de fin de año sin pirotecnia, sin pólvora, etc. En las campañas de publicidad siempre se trabaja con muchísimos mecanismos y con estrategias de comunicación para lograr vender un producto o un servicio, o para inducir una idea en la mente de las personas, y hay muchísimos anuncios que hacen uso del miedo como motor principal de la venta. Y al miedo, aquí hay que hacer una diferencia, no es lo mismo que el susto. Ellos no quieren que pegues un salto. Quieren dejarte inquieto, quieren dejarte pensando, quieren dejarte preguntándote cosas. La pregunta, por supuesto, siempre es ¿hasta dónde se puede llegar? Si bien no se sabe hoy de dónde salieron las imágenes de estos entes, que por cierto van a estar posteadas en breve en mi Twitter, arroba Azulviren, por lo que se induce que no era en realidad campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque esto debería haber sido revelado pocas horas después, esto ya pasó hace unos días. El hecho de revelar que no, no chicos, esto se trata de una campaña, está todo armado, cuando está en plena convulsión en las redes, hace que tu trabajo se difunda mucho más. Pero ya pasaron varias jornadas y seguimos sin explicaciones certeras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Creepypasta? ¿Es una broma? ¿Alguien chistoso? ¿Es Photoshop? ¿Hay entes sobrenaturales efectivamente al costado de las rutas a los que nadie les pudo poner nombre y procedencia? Acá hacemos las preguntas. Cada uno después decide en qué creer. La Noche Paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Héctor Rossi está en Concepto 95.5 La Noche Paranormal La Noche Paranormal En Concepto 95.5 Contanos tu historia paranormal en vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK Gracias por acompañarnos, por estar en vivo con nosotros Hasta las 12 de la noche Historias reales En primera persona Esto es Trasnoche Paranormal Hoy usamos en Twitter numeral Trasnoche Paranormal Para interactuar, para contar, para hablar Para narrar, para subir fotos Hoy hablábamos y lo decíamos al principio del programa De esta entidad Llamada Tata Caveira Muchos ya están subiendo fotografías Yo les conté la historia La idea es En Twitter Subir un link, un enlace A más información, una foto O lo que encuentren Dedicado hoy a Tata Caveira A esta entidad protectora De la que nos hablaba ayer el oyente en vivo En la trasnoche paranormal Saben que me pueden seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Y en Instagram Está ella Que es actriz De doblaje Periodista Está en Chile Es chilena Está en Santiago de Chile Ayer charlábamos En el programa de televisión Con ella A propósito del coronavirus Y hoy se suma A la trasnoche paranormal Para narrar Historias De sueños Premonitorios Marlén Pérez Estás en vivo Hola Marlén ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor Muy bien Muchas gracias por invitarme Gracias a vos Por decir presente Por estar Primera pregunta que te hago Sos periodista Y eso podría Dar a entender Sí Que Viste que el periodista en general Pregunta Cuestiona Descree Desconfía ¿Cómo se lleva El periodismo Y los fenómenos paranormales En tu caso? Uy Es difícil Porque De repente A uno le pasan cosas Las cuales No puede explicar Como periodista Siempre trato De acercarme Al dato duro A lo científico Pero En mi caso He tenido Un par de historias Un par de sucesos Que simplemente No he podido Encontrarles Una razón lógica Y eso es lo que Les vengo a contar Hoy día A ver Y Estos sueños Ahora vamos a Meternos en tu historia En primera persona Pero estos sueños Tuvieron una relación Con un hecho Concreto Que después ocurrió En la vida real Sí 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 Eso Ha sido Lo que Más me ha sorprendido Porque Yo siempre he sido De sueños Muy vívidos Recuerdo Muchos detalles De lo que sueño Pero hay algunos Que me Me han producido En mi vida Cierta inquietud Cuando despierto Y Para que la gente No crea Que son suposiciones Me levanto Lo converso Con mi familia Hoy Soñé Cierta cosa Tengan cuidado Con esto Cómo 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 está El abuelo Cómo está Mi tío Y claro Al par de horas Después O a los días Después Sucede algo Que coincide Exactamente Con lo que soñé Y Y esos son Esos son los momentos En que uno dice Ok Hay Hay algo más No es solo el hecho No es solo lo real No es solo lo científico Vamos a conectarnos Entonces Ahora sí Ya con la historia En primera persona Marlene Pérez Que estás en Chile Antes de la De la narración ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran En redes sociales? En redes sociales Me pueden seguir En mi Instagram Arroba Mae Pepper Pepper Como pimienta Y en Instagram Arroba Guión Bajo Mae Guión Bajo Bien Ahí está En vivo Marlene Pérez En Chile Te escuchamos Escuchamos tu historia Una noche Soñé Que Estaba en una especie De Ciudad Pero con Con ciertas Características Especiales Que a mí me recordaban El sur de Chile Recuerdo que Soñé que era Un día Luminoso Con Con una luz Muy especial Con una luz Como casi Celestial Y yo Estaba En un auto Descapotable Cosa Muy rara Acá en Chile Por lo menos Y estaba Con parte De mi familia Del sur de Chile Y íbamos A un Funeral Que yo suponía Que era el funeral De mi abuelo Recorremos Las calles En este auto El viento Toca mi Rostro Esta luz Muy blanquecina Muy celestial Iluminando Todo Y llegamos a una iglesia Estilo gótico Una iglesia Muy alta Con ventanales Llenos de De vidrios Pintados De colores Continúa A pesar De ser una iglesia Que a gente Le puede parecer Lugure Con una luz Muy celestial Con un ambiente De calma Y Entro a la iglesia Suponiendo Que la persona Que había muerto Era mi abuelo Entonces Busco a mi abuela Muy preocupada Y veo a mi abuela Al lado de mi abuelo Y yo dije Va ¿Quién Se murió Si no es mi abuelo? Y Al rato Después Me despierto El sueño Como que no recuerdo Mucho más De lo que viene Me levanto Preocupadísima Y Hablo con mi familia Hablo con mi madre Y le digo Mamá El abuelo Está bien ¿Por qué no lo llamas? Soñé Esto Muy extraño Soñé que él fallecía Veía a mi familia Del sur Estoy preocupada Mi madre me dice Que mi abuelo Está bien Que no ha pasado nada Que está todo bien Con mi abuela Con mi abuelo Y Creo que fue La misma tarde De ese día Que nos llama Una tía mía Del sur Y nos dice Que su padre El hermano De mi abuela Había fallecido De un cáncer Que ya tenía Hace mucho tiempo Y ahí Y ahí Miro a mi madre Y le digo Es lo que soñé Eso Eso era Y Francamente No me explico Porque Yo a ese tío No lo veía Hace mucho tiempo Sabía que estaba Enfermo Pero Creo que fue Mucha la coincidencia Que esa noche Yo haya tenido Ese sueño Donde aparecía Toda mi familia Del sur Y Nos hayan dado Esa lamentable noticia Tiempo después Al par de días Después Mi madre Con mi padre Van al sur Al funeral Y yo le digo Mamá Fíjate La energía De ese día Y En el sur De Chile Yo no sé Si ustedes saben Pero llueve Mucho Extraño Tener un día Con sol Incluso En verano Hay periodos En que llueve Muchísimo Y mi madre Me dice Que ese día Había mucho sol Que Que estaba todo Muy iluminado Y le pregunto Mamá ¿Cómo era la iglesia? Y me da una descripción Bastante parecida A la que Tengo yo Entonces Es muy curioso Ese sueño Ese momento Esa coincidencia A mí me dejó Muy 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 Marcada De hecho Tengo el recuerdo Vívido Del sueño Vos sabés que Marlene Lo que estás relatando En general Ocurre así Es muy extraño Que el sueño Premonitorio Sea Concreto Y literal Al hecho Que después ocurre En general Cuando la información Llega Después cada uno Le pondrá La causa ¿No? De dónde vino Esa información Que a vos Te llegó en sueños Se transforma Y empieza a tener Una especie De simbolismo En el sueño Cuando luego Vivís la situación En la vida real Corroborás Y empiezas a darte cuenta Esto es lo que yo soñé O sea Había una información Concreta Que se termina cumpliendo En el sueño Te aparece Medio distorsionada Pero lo cierto Es que el hecho Iba a ocurrir Sí No fue la única No fue la única Situación Que viviste ¿No? No ha sido El único sueño No No ha sido La única situación Tuve otro sueño Hace un par de años Atrás también Que me perturbó Muchísimo Porque el sueño Sí Fue Bastante Extraño Y bueno También A la semana Después Tuvimos una noticia Que coincidió Casi a la perfección Con lo que yo había soñado Te cuento Yo Soñé Que entraba A una Casa Acá le llamamos Cabañas Como a una casa De la playa De madera Con una terraza De madera También Y Me daba la sensación De que esa era Mi casa Que yo vivía Ahí Entro Y encuentro A mi madre Y a mi abuela Riéndose Pasándolo Muy muy bien Pero había Una persona Extraña Que yo no conozco Y Y que estaba Compartiendo Con ellas De Como si fuera Un familiar Armas Era Recuerdo bien Que era un caballero Canoso De unos No sé 60 años Y Y Tomaba a mi abuela En brazos Y la levantaba Y mi abuela Se reía Y este caballero De repente Se aleja Se mete a una pieza Y yo me acerco A mi mamá Y le digo Mamá ¿Por qué te ríes Tanto Si ese señor Está muerto? Y mi mamá Se ríe De mí Dice ¿Pero cómo se te ocurre? Se mata de la risa Y siguen Siguen como en este juego Con este señor Y yo miro la situación Un poco perturbada Porque como que Era como Era extraño Yo lo veía Y yo sabía Que él estaba muerto Y a todo esto Este caballero Estaba desnudo Yo lo veía desnudo Y dije Ya Esto es muy raro En mi sueño Y cuando despierto Digo No Tengo que hablar Con mi mamá Hablo con ella Y le digo Mamá Soñé esto Es muy extraño Este caballero Tenía tales y tales Características Yo lo veía desnudo El señor estaba muerto Y yo sabía Que él estaba muerto Pero a ti Tomaba a mi abuela En brazos Y Reían Y era como Si fuera un familiar Y mi mamá Me dice Va Qué raro Y yo Siempre con la misma pregunta El abuelo La abuela ¿Están bien? Sí Están bien Y yo ya Me quedé tranquila Y dije Fue algo extraño Que soñé Y a la semana después Nos llaman por teléfono Que había fallecido No recuerdo bien Si era Otro hermano De mi abuela O un hermano De mi abuelo Y Mi mamá Me dice Hace mucho tiempo Que nosotros No 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 Nos vemos Que no Compartimos Pero Antiguamente Él era así Como tú lo describiste En el sueño Era una persona Muy graciosa Que le gustaba Hacer broma La descripción Que yo le había dado Físicamente De este caballero Coincidía con El tío El tío que murió Y sobre todo La relación Que tenía con mi abuela De tomarla en brazos De hacerla reír Y ahí yo dije Ya Algo Algo raro Está pasando Con mis sueños Y estos familiares Que por distintas razones La mayoría Muy viejito Fallecen Dios Es Marlene Pérez Y está en vivo Con nosotros En la trasnoche Paranormal Si vos Viviste algo similar Con sueños Te invito a que me lo cuentes En el hashtag Numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal ¿Tenés twitter? Marlene Me dijiste tu twitter Sí Arroba Guión bajo Mae Guión bajo Arroba Guión bajo Mae Guión bajo Ahí le podés escribir También a ella Con el hashtag Trasnoche Paranormal Y en Instagram Si quieres participar También ¿Cómo te siguen? Marlene ¿Cómo te encuentran a vos? Arroba Mae Pepper Como pimienta En inglés Ahí te pueden escribir Arroba Mae Pepper Si quieren enviar Un audio de Whatsapp Relatando algún sueño Premonitorio Similar 11 27 84 107 3 En audio Por Whatsapp 11 27 84 107 3 Marlene Un gusto charlar con vos Te mando un beso grande Y te agradezco siempre Ya sea La deferencia en la tele Y acá también con nosotros En Trasnoche Paranormal Un gusto Un gusto Héctor Y bueno Los animo a todos A compartir Estas historias Que de repente Nos remueven un poquito Y nos hacen Cuestionarnos De qué se trata Todo este mundo En el que vivimos ¿No? Es así Te mando un beso grande Gracias Marlene Besos Besos Chau Cerramos allí El vivo de Instagram Chau Marlene Estamos en vivo nosotros Hasta las 12 de la noche Con historias reales En primera persona Y vos ¿Viviste un fenómeno paranormal? Hola Héctor Buenas noches Te mando el audio Para contarte una historia Paranormal Yo trabajaba en seguridad Hace unos años En una fábrica de cosméticos En la zona de San Martín Y había desaparecido Una chica Es un caso famoso No voy a dar el nombre Que trabajaba en la planta Estaba desaparecida Nosotros salíamos Yo trabajaba de noche Y salían compañeros Cada media hora Hacer rondines en la fábrica Hasta que una tarde Una noche Llegamos a trabajar Y nos cuentan De que un compañero nuestro Había salido a hacer la recorrida Y Un domingo a la tarde Bajó y llegó a la guardia Le preguntaron si había alguna novedad Y dijo no Dice salvo Dice la chica que está en el primero Dice no No hay nadie En la planta no hay nadie hoy Dice en el primero En la fotocopiadora En el primero Dice hay una Una piba parada Dice pasé por al lado Caminando Dice es más Me saludó y todo Dice no No hay nadie Y mi compañero Estaba hablando con el encargado Y el jefe de servicio De seguridad Buscó una foto En la computadora Le dijo ¿Es esta la piba? Le dijo Si es esa Me dice bueno Esta chica está desaparecida Dice está en el primer piso Dice en el planta no hay nadie Por acá no entró nadie Y después la vimos todos Todos Llegó un momento Que ya la recorrida No la hacíamos de a uno La hacíamos de a dos Porque todos los que subían solos Se la encontraban En la fotocopiadora Aparecía siempre Los fines de semana El ritual radiofónico De todas las noches En concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio De lunes a viernes A las diez de la noche La noche paranormal Marcos de Posadas Misiones La noche paranormal Hola Héctor Desde San Ramón De la Nueva Orán Desde San Juan Te escucho siempre Prometo que me suscribo Y sigan así adelante La noche paranormal En duplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Hola Héctor ¿Cómo estás? Te habla Daniel De acá de Forma Air Florida Te había hablado hace un tiempo Ya Y Nada Siempre escuchando Los programas Repetidos Que subís a YouTube Siempre los sigo Esperando ahí Que los subas ahí Pero Pero siempre sigo Andote Soy aportador De Bebana Así que Nada Me pone contento Aportar un granito de arena Como vos decís Y Me saca un poco el embole Escuchar tu programa Y todo Lo que es trabajo Y trabajo ¿No? Estaba escuchando La historia Que Es un traje Que El jueves pasado Pasó Y se me vino Y se me vino a la mente Te comento rápido Así La del perro Que mordió Al chorro Que estaba en el armario Que supuestamente Era una leyenda Pero algunos afirman Que es verdad ¿No? Te cuento rápido Mi hermana Vive ahí Con su familia En Buenos Aires Argentina En En Moreno En 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 La cuestión es que Ella estaba Un fin de semana en mi casa Siempre Nosotros vivíamos en seis En la casa de mis padres Y Ella Se fue un fin de semana con su familia Como hacía de costumbre Cada tanto ¿No? Pasó que Que estaba Pasamos el fin de semana Todo bien Todo bien Compartimos Como siempre Y El día lunes Regresaban a su casa Por la mañana El martes Comenzaba a trabajar Mi cuñado Y Y Nada Todo ok Y Encuentran No he encontrado nada raro Sino como que Algunas cosas No estaban como eso Dejando Y Y Y bueno No No pasó nada ¿No? Y como a los Tres, cuatro días Ponele Más tardar como cuatro o cinco días Aparece un muchacho Unos veinticuco de años Si lo recuerdan Pues Pasó así como Unos cinco o seis años Y Apareció un muchacho Y le venía a decir que Le venía a pedir disculpas Y No sabe cómo pasó Pero Él amaneció En la casa de mi hermana Completamente cerrada con reja Como la inseguridad De hace tiempo ya Dice que entró Que él salió después Por la parte de atrás De la puerta De la casa de atrás La cuestión es que Que nada Que el tipo apareció Dentro de la casa De mi hermana Sin forzar Ninguna puerta Él se levantó Y estaba ahí No sabe cómo llegó Ni por dónde entró No estaba lastimado Que entró forzadamente Ni había nada roto Nada, nada Hasta el día de hoy Eso quedó ahí No me recuerdo Si mi hermana Hizo la denuncia O no Pero te puedo dar fe Que es verdad Y que Mi cuñado Tuvo que clausurar La puerta del fondo Lo cerraron Él es constructor Así que Él se dedicó a eso Y Y nada Hasta el día de hoy Él no sabe Cómo entró Ni Cómo Hizo para Amanecer ahí Ese muchacho En la casa ¿No? Entonces Quedó como un misterio Ahí siempre rondando A veces se recuerda En la familia Y Y nada Te lo quería comentar Disculpa que se Estiró un poquito el audio Nada Te mando un abrazo Y Saludo a todos los bebaneros Desde acá De Fort Mayo Floridas Y Y nada Un cielo yendo acá Gracias Desde lejos Pero seguimos Y aguante Bebana Gracias Desde Florida En vivo Bebana Radio es internacional Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O en Google Play Como Bebana Radio También podés ir a mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK En mis historias Te dejo también el link Para descargarte gratis Bebana Radio Y los que viven en el extranjero También nos pueden ayudar Suscribiéndose por Paypal Por un dólar Por mes Los que viven en el extranjero Un dólar por mes Nos ayudas un montón Te metes en www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Y ahí tenés la opción De un dólar por mes Hola Héctor Te estaba escuchando Dijiste que la gente Después de algo paranormal Empieza O puede sufrir Una parálisis De sueño Bueno A mí me pasó algo Que consideré Que era paranormal Pero después Mi cerebro Lógico dijo No puede ser Pero fue demasiado extraño E intenté darle Una explicación Aunque no la tenía Pero después de ese día Empecé a sufrir Parálisis de sueño A veces Podía levantarme de la cama Obviamente No yo Sino mi inconsciente No sé cómo funciona Pero pude caminar Por mi cuarto Y abrir la puerta Cuando abrí la puerta Me encontré Con lo que solo Puedo describir Como el demonio Que vive conmigo O el demonio En mi cabeza La cuestión es que sentía Terror Que no me podía despertar Y tampoco quería Mientras tanto Yo acostado Transpiraba frío Muy frío Hasta que en un momento No pude más Y empecé a hacer Lo que hago Cuando me quiero Despertar de ese estado Empezar a moverme O intentar moverme De un lado al otro Balbuceando E intentar gritar Hasta que cuando Finalmente puedo Despertarme Me termino Despertando Con un grito La gente que duerme Conmigo Obviamente Se aterra Son historias Que también podés Mandar al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 La tengo Tengo varias cosas Esperando La historia del hombre De campo Que la escribió A máquina de escribir Y que la leyó Para contarnos Su encuentro Con el Lobisón La tengo a Ana Esperando en vivo Ana ¿Me bancás un minuto más Que la tengo a Roballo También en Ecuador? Está en Quito Está en Ecuador La siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo La siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy En esta super noche De miércoles 26 de mayo Vuelve en vivo Con nosotros María José Roballo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás vos? ¿Seguís en Quito? ¿Ya te quedaste en Quito? Sí, sí Ya me quedo aquí Seguramente iré a Guayaquil Por el próximo mes ¿Estás yendo a Guayaquil Por un tema de un novio? No No, perfecto No, bueno, fuera Por trabajo Seguro, ¿no? Sí, sí Por trabajo Por trabajo No te cree nadie Bueno Bien, perfecto Sí, vamos a hacer de cuenta Que te creemos Vamos a hacer de cuenta Vamos, guampudos Hoy es su noche Bueno Estamos en vivo Estás en Quito Y primero te pregunto ¿Subiste algo a las redes sociales? ¿Subiste algún contenido? Sí Subí una compilación De hechos Fantasmales Si quieres llamarlo así O hechos extraños Que suceden en varios lugares Con adultos Con niños En dormitorios Es como una compilación Pero está bastante interesante De todos estos hechos Que alguien recompiló Y se hizo como un Como un grupito Para que puedan ver Varias de estas presencias Eso está en Arroba Dama Oscuridad Donde me pueden seguir Me pueden comentar Pueden darme sus ideas Pueden contarme su historia Y todo lo que ustedes deseen Al igual que en Arroba Josefa Roballo En Twitter Que siempre estoy presente Como una de las participantes Del programa más antiguas Además de mí Y de las de mayor permanencia Además de mí Quiero preguntarte ¿Qué te parece Este nuevo formato De la vuelta De la trasnoche Paranormal A su formato original Majo ¿Cómo lo sentís O qué repercusiones Tuviste? Sí, a mí me gusta Me gusta Todo lo que se puede innovar Volver a lo que A lo que hacíamos antes La verdad que la Trasnoche De cualquier manera Está bien Porque nos acompaña Porque nos contamos historias Porque estamos con la gente Y creo que es No sé Es algo como ya Parte de la vida De las personas Es algo que esperas Y como que Sabes que va a suceder Entonces Yo estoy súper contenta Con la repercusión Con lo que la gente dice Con los seguidores Con lo que siempre Están en contacto Con nosotros Es como sentirse Siempre acompañado Bueno, ahí está María José Roballo En vivo Y hoy con una historia Que ¿Cómo se titula Y cómo llegó a vos? Héctor Hay algo Súper extraño Que Creo que ya no pasa Pasa muy poco Aquí en Ecuador Y que la verdad No sé por qué Nunca se los he contado Y hoy que estaba Viendo algo de eso Dije Algo tan importante Se me pasó por alto Y es algo De la cultura De una de las culturas Ecuatorianas Porque saben que Somos un Pueblo Diverso Multicultural Donde todavía Hay muchas tribus Indígenas Que mantienen Sus raíces Y sobre todo Esto en la selva Del Ecuador Y de aquí sale Una práctica Que es la reducción De cabezas No sé si tú Alguna vez ¿Escuchaste? He escuchado Y he visto Fotografías Y dibujos También que me dan Muchísima impresión Sí Entonces hoy me puse A pensar Qué raro Que más de cuatro años Que estamos juntos Nunca se me ocurrió Hablar de esto Pero sí Les traigo Para que todos Conozcan Que aquí en Ecuador Se hace la reducción De cabezas O ZANSA Si lo quieren buscar Se escribe con una T Adelante Y después S-A-Z-A ZANSA Y es la reducción De cabezas Que hacía El pueblo Shuar Y que Creo que todavía Se hace Pero ya muy Muy poco ¿Y en qué Consiste esto? Esto consiste En que cuando Ellos se encontraban Con sus enemigos Si les ganaban Al jefe De esa tribu Decidían cortarle La cabeza Y esa cabeza Tenía un tratamiento Para que quede Del tamaño De una naranja Para que ustedes Tengan más o menos La idea Entre una naranja Y una toronja Pero lo extraño Es que no pierde La forma O las características De la persona ¿Cómo hacían esto? Les cuento un poco Bueno Una vez que le cortaban La cabeza A la persona Sacaban con mucho cuidado Toda la piel De la cabeza Es decir Le sacaban el hueso Luego lo vaciaban Vaciaban todos los órganos Internos de la cabeza El cerebro Y todo lo demás Y esta especie De piel Que era rellenada Con ciertas plantas Para mantener La forma La cocinaban Durante días Con plantas Que hasta el día De hoy Se desconoce Cuáles son exactamente Pero Para los que han venido A la selva Y para los que no Sepan que hay Una farmacia Increíble De plantas medicinales Donde te puedes curar Absolutamente De todo Upa Upa Hacía mucho Que no estaban Justo Hace mucho Que no estaban Presentes Ladrando Han estado Tranquilas Pero bueno Uy pero Están Desesperados Si Desesperados Bueno Que extraño Justo Pero Hacía mucho Que no Que no se Evidentemente Hay una energía Especial Si No interactuaban Hace mucho Las chicas Están ahí Como enloquecidas Ya se calmaron Entonces les contaba Que aquí En el oriente En la selva Que yo he podido ir A partes muy profundas De la selva Se puede curar Uno Absolutamente De todo Esto Y ahí Encuentras Estas hierbas Que las cocinaban Junto con la piel De estas personas Y luego Las dejaban secar De modo que La cabeza Sin perder su forma Se reducía Y además De esto Le cosían Los párpados Y le cosían La boca Pero por un asunto De que la creencia Está que nosotros Mantenemos el alma En la cabeza A través de la boca También Y de los ojos Y les cosían Para que esta alma No pudiera salir Del cuerpo Y de este modo No pudiera tomar Venganza Así que esta es Una práctica Ancestral De mi país Ustedes pueden Buscar las fotos Voy a subir Al twitter Las fotos De estas cabezas Reducidas E incluso En un museo De Canadá Si no me equivoco Londres Hay una cabeza Reducida De un español ¿Cómo se sabe Que es de un español? Bueno Van a ver Las facciones Y además Porque Una particularidad Del pueblo indígena Es que Bueno Nosotros Mientras más indígena Eres Menos pelo Tienes en el cuerpo Eres más lampiño Más pelado Y una característica Europea Es la calvicie Y la barba La barba Las cejas pobladas Y esta cabeza Reducida Tiene una barba Muy poblada Que está Conservada En esta sansa En esta pequeña Cabeza Y obviamente Es uno como De los grandes Tesoros De uno de estos Grandes museos Así que sepan Que si vienen acá Se puede ir a visitar Y ver una verdadera sansa Una cabeza reducida A mi no me impresiona Mucho Pero la verdad Que saber la historia Y saber que era Un ser humano Vivo Grande Del tamaño Promedio Eso si es lo que Lo que impresiona Pueden buscar ese material Compartirlo en twitter Numeral Trasnoche Paranormal Numeral Trasnoche Paranormal Arroba Josefa Arroba Yo Y en instagram Arroba Dama Oscuridad Majo Buen fin de semana El lunes Volvemos a escucharnos En vivo Si volvemos a escucharnos En vivo Que bueno estar Todas las semanas Un abrazo para todos Gracias a los que me escriben Me escribió alguien Creo que Perdón Héctor Me robé un minuto Tomó bastante repercusión Y me gustó mucho El de lunes pasado Que hablamos de los vampiros Siguieron escribiendo Un montón de cosas De los vampiros Y justo me escribió Una chica Que aprovecho Mandarle saludos Que me decía Que ella participaba Te acuerdas Que yo comenté Que en la avenida de mayo Salían todos estos Como vampiros Le escribió a decir Que ella era uno de ellos Que en realidad Es un grupo de gente gótica Que iban a una discoteca Muy conocida ahí Pero que es cierto Que hace mucho tiempo Lo hacían Y que ella era parte de eso Y que no son vampiros Obvio sabemos que no Pero mantienen Una cultura vampiresca Bien interesante Eso nada más Héctor Gracias Beso grande Cuídate Que estén bien Chao María José Roballo En vivo con nosotros Pueden seguir conectando En el 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Para suscribirse a Bebana A www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Soy Mariana de Tucumán Necesito ayuda Para resolver Qué es Lo que está pasando Todo este mes Comencé a sentir La presencia De mi ex pareja Que ya está fallecido Se quitó la vida Hace 5 años Nunca me había pasado Estaba Manteniendo relaciones Y sentí de pronto Que estaba con él Lo podía sentir Pero estaba con mi pareja Actual El tema es el siguiente A mí hace una semana Me pasó que estaba En ese trance De estar entre Despierta y dormida Y comencé a sentir Que me faltaba el aire Luego sentí que alguien Se me subió arriba Y sentí Que estaba manteniendo Relaciones con alguien Pero estaba sola Sentí todo Y luego Sentí como una lucha En dos personas Cambió de figura Yo quería despertar Pero no podía Me dormí Me desperté destruida Muy debilitada Desde ese día No quiero estar sola Porque al entrar en casa Siento que me observan Siento la presencia Me olvidé de aclarar Cuando se sube la presencia Primero sentí como si fuera mi ex Pero después se dio El cambio de figura Ya no era él No sé cómo explicarlo Si a alguien le pasó Que me lo cuente Si a alguien le pasó Yo te invito a que lo cuentes Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Escribilo O mandalo en un audio Por Whatsapp Si querés hablar en vivo Escribí la palabra Vivo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Está Ana En directo Con nosotros Gracias Ana Por esperarnos ¿Cómo te va? Estás ahí Hola, hola, hola Si, te escuchamos Si, me escuchás Bienvenida Gracias por esperarnos Te escuchamos a vos Abre, escuchamos tu historia Dale, te cuento Esta historia Pasó en Córdoba Yo me fui a visitar A una amiga Paragón Perdón, perdón Estoy conmigo Sí Me fui a visitar A una amiga Me cuenta Ella Mejor dicho Ella había comprado Una casa antigua Era una antigua Hostería Muy antigua Una casa grande Yo la voy a visitar Era la reforma A la casa Qué sé yo Yo la voy a visitar Y Esa noche que llegué Me dan bromas Le digo Sí ¿Qué habrá pasado En esta casa? ¿Cuál será la historia? Pero para preguntar Nomás Entonces me dice Mirá La única historia Que yo sé Es que Ahí hacían Rito satánico Casi rito satánico Una re loca Para venir Y quedarte Vivir acá Bueno, pasó Lo tomé Como broma Porque ya sabía Que a mí me gustaban Esas historias Qué sé yo Entonces dije Bueno, acá Me está Haciendo una Coda Al otro día Viene una amiga Otra amiga de ella Que conocí ahí En Córdoba Y nos pusimos A tomar mate Yo en eso le digo Che, no Viste que Anoche Se escuchaban Como unos pasos Ahí Era vos Que te levantás Acá rato Y al baño ¿Qué tenés que tomando? Dice No Dice Y vos estabas Adelante Yo Escuchaba paso Escuché paso Toda la noche Pero como que En ese momento No me dio miedo Y no hice caso Pasó Viene esta chica Amiga de ella Y me dice Yo te voy a contar Una historia Si vos tanto te gustan Yo te voy a contar Una Le digo Pero de fantasía De verdad No, de verdad Me pasó a mí Y lo más que nada Le pasó a mi hija Ella vive al lado De la casa De mi amiga Pegado Y dice que Digamos La nenita Tenía en ese entonces Dos años Era chiquitita Y ¿Cómo es? Y ella veía a alguien En el cuarto Ella Tenía dos añitos Y jugaba con Una amiga imaginaria Justamente Esta amiga Esta amiguita Imaginaria Siempre jugaba Con ella A la noche La madre al principio Me decía Que no le No le Hacía caso Y que Pasó el tiempo Como que No le dio Mucha Mucha bolilla Hasta que La nena Empezó a A sufrir Digamos A sentirse incómoda A llorar Cada vez que veía Esta amiguita Entonces Como ella Todavía no tenía Muy buen vocabulario Trataba de Se le trataba De preguntar A ver Qué era lo que Ella veía Entonces decía Que había una Una chica Como una chica Que sonreía Sonreía Y que tenía Un cuello largo Largo Es como Una tía jirafa Una tía jirafa Ay, 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 ay Esa descripción Entonces Entonces Me quedaba así Como que ¿What? Dice Sí, sí Y quedó Para Digamos Para tratar De De darle un nombre Quedó la tía jirafa Entonces le decía ¿Y la tía jirafa Dónde está ahora? Entonces ella Señalaba Dónde estaba Pues Porque le tenía una chica Este Bueno La nena Después Empezó a sentirse mal Me acuerdo que Ella contaba Que lloraba Que decía Que la tía jirafa La había asustado Pero ella sonreída Pero ella tenía miedo Dice Que la tía jirafa Sotreía Pero ella tenía miedo Entonces La mamá Me dice Me fui a hablar A una señora Que reza mucho Que es muy creyente Que reza mucho A la virgen Que es la que La señora Que hacía los rosarios Y demás Y va y le habla con ella Y le cuenta la situación Entonces la señora Le dice ¿Sabes qué? Deja Yo le voy a pedir A la virgen Vos esperá Vos esperá A ver Unos días que pasen Dice que ella Después olvidó Que ella Cada tanto le preguntaba Por la tía jirafa Y pasó el tiempo Y no Se olvidó Y un día Se acordó De la tía jirafa La mamá Y le pregunta A la nena Dice ¿Vos todavía La seguís viendo A la tía jirafa? Y le dice La nena No mamá La verdad que no No la veo más Se fue con una señora Vestida de blanco La agarró la mano Y se fue Y de ahí No la veo más Así que Yo supongo Que ¿Vos qué te pensás Que vino la virgen Y se la llevó? Sí Dice Porque la tía jirafa Después cuando ella Fue más grande Y pudo Pudo Digamos Reconocer Nosotros pensamos Que era Una chica Que se ahorcó Y que tenía La Y el cuello Estirado El cuello Estirado Por eso yo decía La tía jirafa Se me puso La piel de gallina Ana Se me puso La piel de gallina Con tu historia Mirá que hace tiempo No escuchaba una historia Tan tremenda Sobre todo porque Tiene que ver Con lo que ven los chicos ¿No? Claro Yo por ahí Lo que pensaba Era Qué loco ¿No? O sea Es como que Mirá Yo soy Creyente Soy católica Practicante Y esto es como que Con el tema de los suicidios Católicos Por ahí Es bastante punitivo En ese sentido Y Pensar Creer Que la virgen Se puede Digamos Llevar A un lugar Donde Tu alma Va a estar Mucho mejor Y no sufriendo Acá Es Tástico Pero lo curioso Fue eso Después Bueno Nosotros averiguamos Quién era la señora Ahora Yo por ahí Como mis amigas saben También me gustan las historias Pero es que Quiero saber si de verdad Me lo están diciendo Una historia de verdad O me lo están Contando porque a mí me gusta Pero esta me gustó Porque Me lo contó La mamá Así Ahora te lo cuento Rápido Porque son el 2005 Pero me acuerdo Que en ese momento Fue como que quedamos Todas ahí Dios De pensar Una cosa Tremendo Pero buenísima La verdad que Una historia muy fuerte Ana Te agradezco mucho Y te mando un beso grande Muchos besos Nos estamos viendo Gracias Para cerrar este bloque Está Dani Que quedó pendiente Una historia con Hombres Sombra Dani Hola Héctor Sí Esto me sucedió Hace también Muchos años Estaba en el secundario En cuarto año Y después descubrí Te digo este detalle Porque viene En el sentido De la explicación De por qué sucedió Lo que sucedió Una noche Yo en ese momento Compartía el dormitorio Con mi mamá Y Estábamos durmiendo Y yo no me podía dormir Estaba muy inquieta En la cama No me podía dormir No me podía dormir Me pongo boca abajo Y siento en los tobillos El famoso tirón Que dicen Que te tiran de las patas Bueno Eso Siento este tirón fuerte Me doy vuelta Y veo parado En el marco de la puerta Apoyado La figura En sombra O sea De un hombre El alto O sea Del marco de la puerta Y apoyado De una forma particular Estaba apoyado ¿Viste? Cuando dicen Haciendo el cuatro Sí Para una pierna Para cuando a los borrachos Les piden hacer cuatro A ver si te podés Mantener el equilibrio Bueno Así Con un brazo apoyado En el marco de la puerta Y una pierna Cruzada sobre la otra Como haciendo el cuatro Y me miraba A mí Y a mi mamá El hombre era Bueno Ya te digo De la altura Del marco de la puerta Toda una sombra negra Tenía una galera Muy alta Sus ojos Eran dos puntos blancos Y tenía Una sonrisa Que era Una línea blanca Pero una sonrisa Tétrica Fea Y nos miraba Y a mí me agarró La desesperación De querer despertar A mi mamá Y mi mamá Nunca se despertó Entonces lo que sentí Lo que me salió Es empezar a insultarlo A decirle que se vaya Y empecé a rezar Me giré Para no verlo más Bueno Empecé a rezar A rezar A rezar Y a insultar Al mismo tiempo No sé por qué Bueno Me salió ese impulso Y habrán pasado 10, 15 minutos Y se fue El tema es que Después de que me pasó esto Vinieron toda una seguidilla De acontecimientos Por ejemplo Estar bañándome Y escuchar Que me llamaban Por mi nombre Y yo salir del baño Enojada Y decirle a mi mamá Ay, ¿qué pasa? Que me llamas tanto Y que mi mamá me diga Yo no te llamé Claro Ruidos Que se abran canillas Solas Ruidos De la alacena A la noche Que nadie abría Bueno La perrita Que teníamos En ese momento También De golpe Se ponía mal Con la cola Entre las patas Y grunía Todo esto A partir de ese primer episodio De ver a este hombre sombra Gracias Después de un tiempo Sí Lo que me dijeron Porque bueno Me recomendaron Ir con una señora Porque ya era insoportable La situación Y esta señora Lo que me dijo Que nosotros Veníamos haciendo Con mis compañeros Del colegio El famoso juego Que con la radio Descubrí que se llama Charlie Charlie Y nosotros Le decíamos El juego del lápiz Era dibujar Era dibujar un tablero Con letras y números En una hoja de carpeta Y bueno Y jugar Entre comillas Y bueno Y siempre nos hablaba Nos hablaban Supuestamente espíritus De chicos De siempre me acuerdo Uno que Era un nene De 13 años Que había muerto En un accidente Y bueno Y lo que me dijo Esta persona Es que Esta entidad Vino A raíz de jugar A eso Que no es un juego Pero bueno Uno a esta edad No lo sabe Claro Así que bueno Y lo que me recomendó Es que Rece mucho Y pida mucha luz Y al cabo De unos meses No pasó más nada Pero bueno Esta fue mi experiencia Con ver el Somos hombre Sombra Tremendo Dani Gracias por compartirla Con nosotros Te mando un beso grande Beso grande Gracias Gracias Cuídense Gracias a ustedes Por estar con nosotros Hoy Beso grande Chau chau Se quedan con nosotros Estamos completamente En vivo Hasta las 12 de la noche Recta final Hace un rato Les hablaba De este hombre De campo Que se encontró Con el familiar Así lo llaman Es muy tierna La historia Porque él Se tomó todo el tiempo De escribir Con una máquina De escribir Su relato Y de grabarlo Ustedes lo van a escuchar Se van a dar cuenta Que está leyendo Pero quédense Con que es un hombre grande Que nos regala Su experiencia Y sabiduría En este mundo En el que a los viejos Los descartan Tenemos que ser nosotros Los que les damos lugar A escuchar sus historias Suban el volumen Y diré que a mis 77 años No quise guardar Un cierto relato Desde mi adolescencia Allá por los años 60 Cuando yo tenía 15 O 16 años Era un chango Audaz Andariego Y un poco valiente Salía con dos amigos Salía con dos amigos Vecinos del barrio Lucho y Guillermo A pescar y a ondear A veces cazar Algunas gallinas O a encontrar Algunos huevos Por los caminos O matorrales Cerca de algunas casas O fincas Asistentes En Montero Tucumán Juntos con nuestros Inolvidables Conchipinte Éramos como tres Moqueteros Siempre juntos Una vez pescamos Una vez no pescamos Ni cazamos Hasta las 9 19 horas Desilusionados Emprendimos regreso Fue cuando En el camino Nos cruzó Una hermosa gallina Lucho le tiró Un certero hondazo Y la mató Nadie más que nosotros Vio el caso Decidimos alzar La gallina Y regresar Por un callejón Hacia la costa Del río Pueblo Viejo Para enterrarla En el anhelado Al día siguiente Los tres regresamos A ese lugar Llevamos sal cubiertos Y un tarro Donde cocinar la gallina Luego de repartir Sus presas Panza llena Regresamos satisfechos De esta audaz travesura Después seguimos Haciendo lo mismo Magallina Pollos Nidadas de huevos Servidos Entre risas Y carcajadas Hasta que Una tarde noche Luego de limpiar Las huellas De nuestra acechuría Se nos presentó Un hombre Alto, robusto Vestido con ropa negra Capa y sombrero Montado en un gran caballo Con montura Todo negro Impecable de lujo Sin mostrar su rostro Nos ordenó Muy amenazante Diciendo que no nos quería ver Nunca más por aquí Sin hacer ruido alguno Misteriosamente desapareció Y eso fue un claro mensaje Y atrelador Para nuestro comportamiento Pasó casi un año Con esos mismos amigos Siempre recordamos Este caso Y no teníamos tan miedo De esa amenaza Y la curiosidad Del extraño caso Nos empujó a volver Al mismo lugar Después de un mediodía soleado Atravesamos la zona sur Del barrio Montero Viejo Y al llegar a esa finca Muchos fueron hasta sorpresa Al ver el posteo Y el alambrado impecable Y la plantación De mandarinas y naranjas De gran tamaño Quedaban en el suelo Sin que nadie las cuide Entonces yo me quedé De campana Porque Guillermo Quería cortar mandarinas Pero este se llevó Una gran sorpresa Al ver un gran perro negro Listo para atacar Así seguimos caminando Por un costado Y a 50 metros El lucho se animó A acercarse al naranjal Y el perro Arrastrando una cadena Le gruñía Con un gran salto Se alejó Del alambrado Y yo Haciéndome corajudo Le pedí a los changos Que hagan de campana Que al final de la finca Voy a cortar Las mejores frutas Al llegar al final De la plantación Estaba él Frente a mí Sí El perro negro El duende O sea el diablo Siguiendome Gruñéndome Mostrándome Sus encrespados Renegritos pelajes Sus afilados colmillos Y sus ojos rojos Como el fuego Listo para atacarme Yo me quedé Paralizado Y en el acto Me tiré Me tiré Hacia un costado Y de un gran salto Me encontré Junto a mis amigos Que estaban huyendo Metidos Medio del río Pueblo Viejo Al sur De donde mirábamos A Satanás El gran perro familiar Parado en un terraplén Del río Donde desapareció Medio de un remolino De viento Que surgió Del naranjal De donde salió Un gran pájaro negro Feo y de gran tamaño Que sobrevolaba Un par de veces Por sobre de nuestras cabezas Entre gritos y carcajadas Se metió en medio De la finca Y nosotros seguíamos Huyendo del lugar Asombrado Por lo que nos pasó Con el correr Del tiempo Pude enterarme De que el señor Propietario De esa finca Era un señor Jugador Mujeriego Y algo a más Neto perdedor Que iba quedándose Sin sus bienes Y que tuvo que vender El alma al diablo Pero de la noche A la mañana No se supo más De él Al menos yo Ya no me agrada El pollo Ni los huevos hervidos Ni las naranjas Pero aún estoy vivo Como para comentar Lo que nunca Me voy a olvidar Bueno Gracias Por contar la historia Gracias por confiar En la trasnoche paranormal La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Esto Rosy Está en concepto 95.5 La noche paranormal Por Bebana Radio De lunes a viernes A las 10 de la noche La noche paranormal Marcos de Posadas Misiones Hola Héctor Desde San Ramón De la Nueva Orán De San Juan Te escucho siempre Prometo que me suscribo Y sigan así adelante La noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Es una noche muy fuerte El mensaje dice Hola Héctor Hace muchos años En Coronel Vidal Un pueblito sobre ruta 2 Ocurrió un accidente En el que murió Muchísima gente La noticia está en Google Búsquenla dice Como en Vidal No existía Un lugar preparado Para recibir A la gran cantidad De gente que murió En ese accidente Fue un colectivo Apilaban los cadáveres En un galpón Que también está en ruta 2 Pasaron los años Y me tocó trabajar En ese galpón Charlando con un amigo En un descanso Me dice Pero ¿Estás con alguien vos? No Estoy solo Fijate Me dice Porque se escucha Que habla gente Repasé el audio Y efectivamente Se escuchaban Lamentos de verdad El escalofrío Que sentí en ese momento En toda mi vida Lo había sentido Mis sombras Y muchas cosas más Y la verdad Ya no quería ni entrar Lo último Fue esto de los audios Y la verdad Que me fui Me causó semejante miedo Saber que las almas De esas personas Podían seguir en pena Que nunca lo olvidé Este oyente Hace referencia A lo que ocurrió Alrededor de la una y cuarto De la madrugada El 16 de abril De 1992 A la altura del kilómetro 343 Cerca de Coronel Vidal En momentos en el que En medio de un Espeso manto de niebla Que reducía la visibilidad A menos de 100 kilómetros Una gran cantidad De automotores Se desplazaban Rumbo a la costa Un ómnibus De la empresa Micromar Que transitaba A alta velocidad Y otros cuatro vehículos Protagonizaron Un choque en cadena Que dejó un saldo De 32 Víctimas fatales Y 28 heridos Fue el segundo accidente Más importante Que se produjo En esa ruta Esta es la crónica De ese momento Te va a dar temor Un tremendo accidente Automovilístico De los más trágicos Que se recuerden En la Argentina Se produjo esta madrugada Sobre la ruta 2 En cercanías De Coronel Vidal Donde chocaron en cadena Tres autos particulares A raíz de la niebla Y uno de ellos Fue aplastado Virtualmente Por un micro Colmado de turistas Que se incendió Y que provocó Un saldo parcial De 40 muertos Y más de 20 heridos El terrible siniestro Sucedió minutos Después de la 1 y 30 A la altura del kilómetro 344 Cuando miles de vehículos Circulaban en dirección A Mar del Plata Casi a ciegas Dado que la intensa niebla No permitía Por esos momentos La visibilidad A más de 4 metros En ese momento Y lugar a unos 60 kilómetros Del destino turístico De Semana Santa Un Peugeot 504 Permanecía estacionado Entre la cinta asfáltica Y la banquina Cuando fue chocado Por un VW Gazelle Y posteriormente Por un Fiat 128 El último de estos vehículos Ocupado por un matrimonio Y dos niños pequeños Fue embestido Por el interno 306 De la empresa De transportes Micromar Que se dirigía A Mar del Plata Con su pasaje completo 49 personas El omnibus Había salido A las 19.50 De retiro Y tenía previsto Arribar a la ciudad Balnearia A la 1 y 15 Pero la niebla Retrasó considerablemente Del servicio Y lo convirtió Demoraron entre 10 y 15 minutos Por ese motivo Por ese motivo Señoras y señores Señoras y señores Llegó el momento Juegos Estrenó Ella era de Wilde Me contó No podía esperar más. De las cosas que ahora pasaré a relatarles, quizás pude haber tomado cartas en el asunto antes de que todo se torne más siniestro. Pero en aquel momento, asocié al miedo lo que veía. Como dije, estaba asustado por lo que ella me había contado. En cada lugar que frecuentaba, parecía estar viendo al mismo tipo. Un ciruja de saco marrón, pelo hecho un lío y bigotes. Tenía ojos fríos y penetrantes. Siempre en la distancia me observaba y apuntaba con el dedo. Como pensé que eran ideas mías, no quise contar nada. En la segunda cita, pude obtener el tan ansiado beso. Eso me tranquilizó un poco más. Pero de alguna manera, mi acosador se puso más hostil. Una noche estaba regresando a pie a mi casa. Venía de jugar al pool con unos amigos. Siempre fui bastante cobarde. Por la calle no había nadie, pero yo siempre miraba hacia atrás por las dudas. Juro que no habían pasado ni diez segundos. Que miré y comencé a oír pasos. Era ese linchera. Ahí pude verlo bien. No sé con qué ropa se vestía, pero era sin dudas algo viejo. Como si hubiese ido a un lugar de esos que alojan a los sin techo y les dieran ropa de los años treinta. El tipo me miraba con bronca y me señalaba. Cada vez estaba más cerca. Corrí lo más rápido que pude. Me tropecé antes de llegar. Me hice bosta el jean, pero pude entrar a la casa. Mi madre me cagaba aputeada por el jean roto y yo en mi desesperación. No podía contar nada. Finalmente tomé aire y les dije, llorando, que un loco me seguía. Mi padre era bravo. Agarró un fierro, subimos al auto y dimos varias vueltas. No vimos nada. Había varios lincheras, pero ninguno alegaba conocer al tipo que vestía raro. Muy preocupados, mis padres me obligaron a contarles con quiénes había tenido contacto. Le conté sobre Isabela. Cínico como era mi padre, dijo, esa pendeja seguro tenía marido o un ex. Me ordenó que ya no la contactara más. Aquella noche no terminó en paz. Me desperté por un ruido en mi habitación. Era una criatura llorando suavemente. El lloriqueo sonaba ahogado, como si el bebé estuviese metido dentro de algo. Encendí el velador. A los pies de mi cama estaba en lillera. Sonreía mostrando dientes amarillos y levantaba en su brazo un saco del cual provenían los llantos de la criatura. Me tapé con la frazada y grité llorando que ese loco de mierda se había metido en la casa. Mi viejo abrió la puerta de una patada. Al asomarme por la colcha lo vi enfundando la pistola. La ventana estaba cerrada. Todos los demás accesos de la casa también. Me dijeron que solo había sido una pesadilla. Al otro día llamé a Isabela. Le dije que al parecer había un tipo acosándome y podía ser su ex. El tono de su voz al responder sonó como si se sonrojara. Me dijo que su ex era una mujer. Sorprendido le dije que era un tipo viejo. El tono de su voz cambió a ofendida. Me dijo que quién mierda me pensaba que era para decirle que andaba con viejos. Que me fuera a la mierda. Y colgó. El enfermo siguió rompiéndome las bolas. Siempre que lo veía yo estaba solo. Ni siquiera haciendo una denuncia pude calmarme. Isabela me bloqueó de todos lados. Yo no quería ponerme pesado y contactarla. Esperaba que ella nomás me llamara. Una tarde sonó el teléfono. Era un número que yo no tenía agendado. Se presentó como la madre de Isabela. Asustado pregunté qué había pasado. La señora me dijo que su hija, hacía varios días, que no contestaba. Cuando fueron a su apartamento, ella apenas abrió la puerta. Estaba en estado de shock y con lastimaduras en el cuello y las muñecas. Me pedía ayuda si sabía sobre quién podía haberla lastimado así. Ahora ella estaba internada en un psiquiátrico. La cosa era muy seria. Así que le pedí que me esperara. Llamé a mis padres, puse el altavoz y todos acordamos reunirnos. A los pocos días, la señora estaba en mi casa. Tenía una bolsa con objetos. Casi me cago encima al ver aquello. Velas rojas, pentagramas, símbolos extraños, un libro de maníacos homicidas y un tablero Ouija. Le dije que yo no sabía nada de esas cosas. Mientras ella seguía hablando con mis padres, me puse a ver ese libro. No les voy a mentir. Grité como un niño de cinco años al ver en una foto a ese que yo creía que era un Lillera siguiéndome. Cayetano Domingo Grossi, asesino en serie argentino. A finales de 1800, el hijo de puta había violado a sus dos hijastras y luego asesinó a los cinco bebés, frutos de ese crimen. Los mató, metiéndolos en costales. Terminamos quemando todas las porquerías que tenía esa bolsa que la madre de Isabela trajo al departamento. Lo último que supe de ella fue a través de su madre. Semanas más tarde de la visita a mi casa, me dijo que ella estaba un poco mejor, pero que proseguiría un tratamiento. Cuando le pregunté si habían atrapado al agresor, la señora dijo que no deseaba hablar más del tema. Nunca voy a saber bien qué fue lo que pasó, pero creo que en su obsesión, ella usó la tabla Ouija para hablar con los homicidas. Uno se enamoró de ella y por eso cuando salimos, me comenzó a acosar como si fuera un amante celoso. Ella se llevó la peor parte ya que fue atacada por ese ente. Luego de quemar la Ouija, el fantasma ya no volvió. Espero que a ella tampoco la haya molestado. Ya pasaron varios años, pero todavía sigo mirando por sobre mis hombros. Cada vez que camino solo, me han dicho que estos entes van ganando más poder con el paso del tiempo. Se alimentan del miedo. Tiemblo cada vez que pienso que pudo haber pasado si la cosa seguía. La obsesión es peligrosa. Puede llevar a la locura o la muerte. Incluso afectar a otros. Yo caí en la volteada por las boludeces que hacía esa piba. Ella se obsesionó con la muerte y la misma muerte se obsesionó conmigo. Pero jamás voy a olvidar haber sido perseguido por el más allá. Esta historia es real. es real. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com BebanaRadio.com Porque ahora tu celu es la radio. Bueno, después de la historia vamos a descansar, vamos a cerrar el programa como venimos haciendo con afirmaciones positivas. Hoy creo en mí mismo. Hoy confío en mí mismo. Me amo y hago honor a mi luz interior porque es el verdadero origen de mi belleza. Comparto esta luz interior con todos los que encuentro en mi camino. Recuerdo y siempre tengo presente que mi belleza no tiene que ver con mi cuerpo o con mi peso. Mi belleza tiene que ver con quién soy. Y me valoro a mí mismo siempre. Soy un individuo único, seguro de mí. Me acepto completa y absolutamente sabiendo que cualquier condición negativa en mi vida es solamente una sombra de los pensamientos que ya eliminé. Amo la persona que soy el día de hoy. Amo la persona en la que me convertí. Es mi deber vivir las mejores experiencias en mi vida y voy a dejar de autosabotearme. No existen los errores. Agradezco por todas las lecciones que aprendí con todos los tropiezos que tuve. Hoy mismo me libero de toda culpa. Amo mi vida y todas las cosas magníficas que hay en ella. Hoy tomo el primer paso hacia nuevas metas. Estoy creciendo porque estoy explorando un territorio nuevo. La vida tiene muchas lecciones para mí. Esta es solamente una más. Es el comienzo de una nueva y excitante aventura. Con cada paso que doy le agrego más dimensión y color a mi vida. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento. Repetilo. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento. Decilo otra vez. Las cosas buenas están pasando en mi vida en este preciso momento. ¿Lo sentís? Porque yo sí, ¿eh? Les doy la bienvenida a las nuevas aventuras con los brazos abiertos. Amo mi vida y amo todas las grandiosas cosas que hay en ella. Repetilo. Estoy agradecido. Estoy agradecida por todo lo que estoy experimentando en esta vida. Yo supero. Yo crezco y yo progreso todo el tiempo. Amo mi vida y todas las cosas magníficas que hay en ella. Al ser agradecido me encuentro en paz. Primero conmigo, después con mi vida. Me abro a lo bueno que la vida me puede dar. Me enfoco únicamente en todas las cosas grandiosas que puedo crear con alegría y con expectativa. Y yo le agrego estoy feliz porque estoy enfocado ahora en esto en la trasnoche paranormal. Creo que se percibe la energía, ¿no? ¿Me percibís conectado? Porque estoy feliz y agradecido por cada uno de ustedes. Por seguirme en una radio en otra en un proyecto en otro. Por estar a esta hora de la noche junto a nosotros compartiendo algo tan hermoso que más allá en que los temas son terroríficos. La excusa es lo paranormal pero el objetivo es acompañarnos. Chau chicos hasta mañana.